¡Hola! Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pili Hernández, la brujilliza mayor. Una disculpa porque no les doy la cara, pero es que he tenido varios días de insomnio y traigo una cara de muerto fresco, entonces no la quiero espantar. Pero bueno, a lo que las traigo. Este es el nuevo video, en este te voy a... más bien, tú me vas a acompañar a bordar este gráfico, es el carnet de la bordadora, a mí me tocó el número 358, déjame aquí en los comentarios si tú tienes este gráfico y qué número te tocó. Este gráfico lo tengo en mis manos, por así decirlo, la primera parte desde septiembre y apenas ahora en diciembre es que quiero hacerlo para terminar el año con este gráfico. Eso digo, ¿verdad? Que voy a terminar el año con este gráfico, ya no voy a hacer más, pero aún no sabemos. Entonces, aquí te dejo el video. Más adelantito te enseño cómo es que yo hago el delineado. No soy ninguna maestra, ninguna pro, pero sí que quiero que veas mi proceso para que veas los errores que tengo y que tú no los cometas. Y bueno, para no hacer la introducción más larga, te dejo el video. ¡Bye! Y bueno, después de tanto tiempo de tener este gráfico en el tintero, me voy a poner a bordar el último, último, ultimísimo sal del 2020 y es el carnet de la bordadora. Este lo está organizando Carmen Pesado del grupo El Rincón de Sina. Entonces, pues yo me he decidido. Y bueno, pues yo me decidí hacerlo. Lo primero que hago, ya saben, es anotarlo en mi libreta. Esta es la carta de color que tiene sugerida en el gráfico. Esta es la conversión a Anchor. Aquí los que están marcados son los que sí tengo, obviamente. Acá están las medidas del gráfico. Yo soy el número 358. Entonces, pues bueno, aquí está toda la información del gráfico. Ahora, ¿qué es lo que hice? Me puse a ver los colores que vienen en la carta de color. Cosa que vienen colores en tonalidades rosa y yo no quiero que mi gráfico, mi bordado, lleve rosa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Teniendo en cuenta lo que yo ya les platiqué acerca del círculo cromático, pues tomé esa base y empecé a sacar hilos. Entonces, quedó como resultado. El 535, ese viene en la carta de color y lo vamos a dejar. Viene también el 739, que es la piel de la muñequita que viene. Aquí nos pedía o el 700 de MC o el 1022 de Anchor. Yo decidí poner el 160. ¿Por qué? Porque estos colores eran de las madejitas que vienen en el gráfico. Yo no quiero que lleve nada en tonalidad rosa. Entonces, pues empecé a hacer sustituciones. Para mí queda, en ese símbolo, queda el 160 de Anchor. Después viene el 839, que es en donde viene como un dedal y una bobina, creo que es. Como no lo tengo completo, pues no sé. Ahora, venía que ocupábamos el 841 de DMC, pero yo no lo tengo. Entonces, tengo la conversión a Anchor. Estos tres colores, por así decirlo, sirven de conversión para el 841 de DMC, que es el 1082, el 388 y el 378. Si se fijan, son tres tonalidades completamente diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlas de lado, porque vamos a ver cómo se comportan estos colores con la otra gama de colores que ya tenemos. Entonces, después sigue el 3766, es este azul. Vean, ¿se acuerdan de que hablamos de la brillantez y de todo eso? Pues este tiene la característica de que lleva a tonalidades con más blanco y pues tiene mucha brillantez. Entonces, este lo vamos a dejar. Traté de que ninguno de los colores se repitieran entre sí. Entonces, para que no fuera suponiendo este y la conversión en Anchor fuera la otra tonalidad. No, ninguna de estas tonalidades se repiten. Entonces, después sigue el 1060, que es este. Estos dos van, creo, juntos en lo que es el gráfico. Si ven, es para dar, este va a ser yo creo el que da las luces y este va a dar sombras, creo yo. Como no tengo las dos partes del gráfico, pues ya veremos cómo se comporta. Después, el 3832 de DMC es un color rosa, cosa que yo no quise. Ya saben que yo no quise meter rosa. Entonces, yo lo cambié por el 518 de DMC. Este, junto con el 160, son los que van a hacer la conversión a las madejas que vienen en tonalidades rosa. Si se fijan, son dos tonalidades muy diferentes porque vienen marcadas luces y sombras, obviamente. Entonces, yo decidí poner estos dos aquí. Y si se fijan, va la gama de color. Hasta el momento va bien. Después, vienen tres colores, que es el 3847, el 3848 y el 3849. De esos no tengo ni DMC ni Anchor. Entonces, como no quiero ir a comprar, y tenía la firme decisión de que yo quería utilizar estos azules, que son azules verdosos. Acuérdense de los colores terciarios. Son estos tres colores. En DMC, el 924, el 3809 y el 3810. Si se fijan, aquí en la cámara, obviamente, se ven súper diferentes, pero son tonalidades azules, tirándole a verde. O sea que son, estos serían colores terciarios, porque llevan una parte de azul y el color verde, que el color verde es un color secundario. Entonces, estos son el resultado de ser colores terciarios. Entonces, estos tres creo yo que son como el punto central o el punto focal de todo el gráfico, porque son los que más se repiten. Entonces, pues bueno, estos los vamos a poner también aquí. Y así. Después tenemos el color blanco. Ya saben que el color blanco, pues combina con cualquier cosa. Entonces, de este sí vamos a poner el mismo. Y por último, necesitábamos el 304 de DMC para hacer el delineado de las madejas color rosa. Cosa que como yo no lo voy a utilizar, pues puse el 169 de Anchor. Este junto con el 160 y el 518 van a ir juntos. ¿Si se fijan? Entonces, estos dos van a ser la madeja y este va a ser el delineado. Como les digo, en cámara se ve súper diferente, pero en persona los tres colores combinan bastante, bastante bien. Ahora, ¿cómo fue que lo hice? Creo que en el dedal lleva estos colores, estos dos, junto con uno de estos. Entonces, lo que yo hice fue tomarlos y vamos a ir poniendo uno de los colores para que vean cómo es que se comporta la gama de color. Para que vean cómo es que combinan. Si ponemos estos tres como van a ir juntos, este tiene subtonalidades más color olivo, o sea, más verdosas. Entonces, lo vamos a dejar de ladito para que lo vean. Este, el 388 de Anchor. Este competiría con el 739 de DMC. Entonces, este, por default, lo descartaría porque estos dos colores son similares y competirían. Pudiera ser que hasta se perdieran este uno con el otro. Entonces, este sí que queda fuera. Y el último color, que es el 378. Si se fijan, este es como más tirándole a los colores naranjitas, a los colores marrones, pero con subtonalidades más rojizas. Entonces, si dejaríamos este, estos tres colores se convertirían en cálidos por el tipo de gama de color. Vean, si quito este, vean cómo cambia con este. Este tiene subtonalidades frías. Entonces, se vería diferente. ¿Sí ven? Entonces, vean cómo se comporta. Al momento de poner este, cambia a tonalidades un poquitín más cálidas. Vean. Y si lo ponemos con el otro, se ven tonalidades un poco más frías. Lo voy a dejar con el 1082 de Anchor porque las subtonalidades azules, más bien la gama de azules que escogí, son tonalidades frías. Entonces, quiero que todo dé como el mismo sentido. Entonces, estos tres van a ir juntos, que combinan bien. Estos tres van a ir juntos, que son la madeja. Y en la madeja lleva este, el 535 de DMC, y lleva el blanco. Si se fijan, el 535 es un grisáceo, este, frío, obviamente, de las tonalidades frías, y pues el blanco. Y estos van a ir con este. Entonces, si se fijan, los cinco combinan bastante, bastante bien. Estos dos, junto con estos, van también en la... Hay una parte del gráfico que son estos cinco, este... Que son estos cinco, estas cinco colores, estas cinco madejas. Entonces, entre los cinco combinan bastante bien. Estos tres solos, por su parte, pues obviamente, combinan bastante, bastante bien. Porque son tonalidades verdosas, son azules verdosos. Vean, no sé si ahí se alcanza a distinguir más el color. Pero igual, si tú tienes estas mismas madejas de los mismos números, sácalos para que veas cómo es que se ven, porque sí está muy diferente el color. Entonces, bueno, vean, si se combinan bien estos cinco, estos tres combinan bien, y estos cinco combinan bien. Entonces, son los colores que vamos a utilizar. Yo ya, yo ya modifiqué la carta de color. También tenía planeado utilizar el 1211 de Anchor, que es este matizado, pero no me gustó porque este azul ya no combina con ninguna de las, de estas, como les pudiera decir. Como de este conjunto de colores. Entonces, pues, suponiendo, si lo pongo aquí, sí combina. Pero si lo pongo acá, este azul desentona muchísimo, porque es otra gama de azules. Este azul es más azul con blanco, y estos son azules verdosos. Entonces, como que no me convence, porque no, no me gusta cómo se vería combinado, suponiendo estos con este. No, no me gusta, no, no me acaba de convencer. Entonces, vean, aquí sí, sí que se distingue muchísimo. Entonces, no, no me gusta. No me gusta cómo se ve este, este matizado con, con el, con estos colores. No me gusta tampoco. Entonces, este lo vamos a descartar. Lo vamos a dejar aquí de ladito para ahorita volverlo a guardar. He querido bordar con hilos matizados, pero la verdad es que no se me hace. No sé cómo acomodarlos. Bueno, una vez teniendo nuestros colores, los voy a meter en una cajita. Ya saben, yo aquí tengo todas las cajitas. Listo. Ya tenemos la carta de color, ya tenemos los colores. La tela que voy a utilizar es esta. Es la tela que me regaló mi amiga, ¿se acuerdan? A la que le hice la Preciosos Momentos. Es un Count 11. Es un Count 11. Es una tela, pues, rígida a mis manos. Para otras va a ser que, puede ser que sea bastante blandita. Pero para mí sí, sí que es rígida. Entonces, yo ya lo marqué con el Pilot Fricción este que me dio Andrómeda. Es de color azul. Entonces, yo ya hice las marcas. Ya probé el Pilot Fricción con una secadora. Entonces, sí se borra. Y ya tengo la primera puntada que está aquí marcada. En lo que me tardé mucho fue en conseguir la gama y el aspecto de colores que yo quería para el gráfico. Cruzamos dedos para que todo salga súper bien y que combinen bien. Entonces, pues, ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar a bordar. Este, dejen sacar mi arsenal de agujas. Aquí voy a poner unas cuantas. Y voy a sacar unas, un cortador de hilos también. Aquí está, que se va a ir a la cajita. Ya la tenemos entonces preparada. Y como no tengo otro gráfico, este, que esté yo haciendo, pues, a este le vamos a centrar toda nuestra atención. Entonces, pues, ya hemos preparado la tela con los hilos. Y, bueno, este, vamos a empezar a darle unas puntaditas para que este video quede, no quede tan cortito. Pero, bueno, este, vamos a continuar. ¡Suscríbete! 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 Vean, esto es lo que llevamos el día de hoy. Aquí en la cámara se ven los colores muy, muy distintos. Muy así como que contrastan mucho, pero la verdad es que me gusta cómo se va viendo este color azul, que es el número 924 de DMC. ¡Suscríbete! 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 Y aquí les voy a dejar porque ya son las 12 de la medianoche. Y recuerden que yo el día de mañana me levanto temprano para ir a trabajar y no quiero ir como zombi, como muerto fresco, a trabajar. Entonces bueno, porque luego no rindo. Cuando voy desvelada, no rindo. entonces pues hasta aquí lo vamos a dejar vean como es que se ve otra cosa que les quiero decir es que lo estoy haciendo a dos hebras, vean aunque es un count grande lo estoy haciendo todo a dos hebras, la verdad es que me gusta mucho a mi no me importa que la tela se alcance a distinguir entonces lo he hecho a dos hebras, yo todas las telas las bordo a dos hebras a menos de que el gráfico diga otra cosa, este gráfico está diseñado para count 14 pero el mío es count 11 y de igual manera lo estoy haciendo a dos hebras entonces pues bueno, así es como lo llevo, aquí con poquitas puntadas se alcanza a ver que es el cabello los ojos, ya aquí con el delineado vamos a hacerle las facciones a la damita esta que es la bordadora creo yo y bueno pues ahora si me combina porque tiene el pelo el cabello corto y pues yo también entonces así es como la llevamos pero ya me dejo de bla 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 porque si ya es bastante bastante noche entonces ustedes seguirán con el video we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year now bring us some figgy pudding now bring us some figgy pudding now bring us some figgy pudding and bring it out now and bring it out here the tidings we bring to you and your King we wish you a merry christmas and a happy new year We all like figgy pudding So bring it out here Good tidings we bring To you and your kid We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring To you and your kid We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring To you and your kid We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas 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 a iniciar el hilo cuando estamos haciendo el delineado pero sin nudo si se fijan aquí ya tengo una hebra del 914 de dmc en el gráfico nos pide que el delineado sea con una sola hebra en este tono porque lleva otro otro color que nos pide este color otro color pero con dos hebras entonces qué es lo que vamos a hacer primero es identificar en dónde es donde vamos a hacer el punto lineal aquí en esta parte de la cara en esto de aquí lleva delineado hacia acá por aquí va a pasar por aquí y ya de aquí sale para hacer lo de la mano si se fijan no está 100% relleno el gráfico si se fijan solamente trae unas puntadas pero como lo hemos dicho da la apariencia de que es un rostro que es una persona que es una mujer entonces vamos a hacer el delineado que vamos a hacer pues obviamente vas a tomar tu hebra que aquí ya la tengo enhebrada y todo entonces lo que yo hago es primero identificar dónde es donde voy a empezar siempre trato de seguir un orden en el delineado y más en esta en esta tela como no va relleno vamos a tener que tener mucho más cuidado para que no sea no se vean las líneas atravesadas por la parte de atrás este porque este es un color bastante oscuro entonces no voy a hacer un punto lineal aquí y atravesar la hebra hasta acá porque se va a alcanzar a distinguir que va una hebra atravesada entonces hay que ver cómo es la manera de hacerlo para que no se nos atraviese el hilo la manera que yo estoy viendo es empezar aquí e ir bajando hacia acá para llevar esta línea de aquí ya veremos este cómo nos va dando este es mi revés si se fijan es un revés bastante limpio entonces pues con el delineado a mí la verdad es que me queda súper feo entonces pues bueno feo a mis ojos se no vayan a decir que les estoy diciendo ustedes no yo lo que hago es identificar el punto en donde voy a iniciar que para mí es este entonces voy a pasar la aguja por aquí entonces yo ya sé que voy a salir por esta puntada de aquí espero que lo alcancen a notar que es lo que vamos a hacer yo lo que hago es meter la aguja como si estuviera rematando de esta manera así y para que quede sujeta la vuelvo a pasar otra vez para que quede bien sujeta la hebra si se fijan y así ya no se nos va a mover a ningún lado no se va a escapar ni nada ahora lo que vamos a hacer es ya este podemos empezar a hacer nuestro delineado aquí acuérdense que llevaba la puntada aquí nada más lleva una línea hasta aquí y es todo lo que va a llevar de delineado aquí el delineado yo para mí lo haría hasta el final pero si quiero si quería que ustedes lo vieran entonces ya que terminé de hacer aquí este lo que es la mujer pues de una vez la voy a ir dejando delineada porque éste sí que lleva delineado entonces de aquí me dice que voy a atravesar hasta acá y de aquí voy a llegar hasta aquí hasta esta puntada trata de que la línea no sean tan largas para que no se vea como lo voy a decir entre comillas como colga colgado el este la hebra entonces tuve fijándote cómo es que te conviene hacer tu delineado yo la verdad es que no me quería aventar a hacer un vídeo de delineado porque pues a mí no me sale entonces no quería hacerles este vídeo porque de verdad si necesito un poquitín más de práctica en esto yo sé que a esto le llaman punto atrás porque es eso tienes que ir haciendo líneas acá atrás también igual como las de enfrente pero yo en este aspecto cuando me toca hacer delineado la verdad es que le doy a sentimiento así como me vaya quedando yo así lo voy dejando espero que lo que hice se haya alcanzado a ver en la en la cámara porque me di cuenta que estaba fuera del encuadre entonces de aquí son dos hasta aquí sí y luego aquí vamos a bajar uno y así me voy yo para hacer el delineado la verdad es que le pienso muchísimo es como las que me las que me comentan que para hacer este el revés perfecto entre comillas piensan cómo hacerlo pues a mí me toca pensar cómo hacer cómo hacer el delineado porque no estoy pero absolutamente nada nada familiarizada con hacer delineado lo que sí es que voy buscando las conexiones entre este el delineado y el la hebra y el el hilo para que no me quede tan feo este yo sé que ahorita las que saben hacer delineado perfecto les debe estar dando algo porque yo la verdad es que no sé pues no sé nada de esto aquí voy a bajar aquí me toca subir uno nada más de esta manera así y como te digo siempre trata de que te quede lo mejor posible aquí va hasta acá la línea yo lo que de repente hago es meterla hasta donde se supone que debe quedar aquí se me salió la hebra hasta donde debe de quedar y la saco por acá y veo si la hebra está demasiado larga que va a estar por así decirlo bailando que no se va a quedar fija entonces la saco y me regreso a acomodarla bien si veo que no se va a mover así la dejo la voy a rematar así para enseñarles cómo es que yo la remataría y pues lo remato igual que como lo hago cuando estoy haciendo cruces completas entrelazo en lo vertical aquí si se puede notar lo entrelazo y después ya nada más lo jaló corto el exceso y listo ¿ven? seguimos una misma línea y no estuvimos haciendo atravesadero para que no se nos notara tanto el delineado yo voy a seguir delineándola para que ustedes vean cómo es que lo hago si tienes una sugerencia de cómo hacerlo mucho más fácil o en qué estoy fallando pues dímelo aquí abajito en los comentarios ok y vean así fue como me quedó el delineado por enfrente se ve bastante bien bastante bien conseguido bien logrado pero vean el revés cómo pasa de estar bien a esto esto a mí me molesta que se vea así pero bueno es parte del delineado pero por acá me gusta bastante cómo es que se ve ya se da a distinguir qué es la dama que está sonriendo y pues con los brazos unidos y bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo nos vemos y bueno pues yo me despido soy Pili Hernández la brujilliza mayor no olvides suscribirte en un botoncito rojo que está aquí abajo al final te dejo mi canal y el canal de mi hermana para que te suscribas y también te dejo los dos vídeos anteriores bye we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year good time